Tú eres más, algo más, mucho más Que una simple canción de amor Un trozo de luna bailando de nudo en mi habitación Eres un beso en la espalda quemando del corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esta mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi mente, mi amante, contante y mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Discreto, callado, a lo antiguo, a lo mío es sincero amor Tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sincero, sin truco, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Que tu mano sobre mi mano O que la lluvia sobre tus labios Tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Ahora sigamos Amor, lo mío es amor Sincero, sin truco, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor ¡Cómo! Para que me sientas, mami Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado, al antiguo Lo mío es tu vida, mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás Como el mar entre los dedos Amor, lo mío es amor Más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Amor, lo mío es amor Más amor Te lo digo, cosas ricas Con sinceridad Que tu amor me pertenece solo a mí Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tu corazón Con mucho cariño por el local La Farándula en Argentina, Buenos Aires Oye Alexis Y para Eva Todo mi corazón Amor, lo mío es amor Más amor Yo no sé decirte cómo fue Pero de ti, mi amor Pero de ti, mi amor, me enamoré Amor, lo mío es amor Más amor Más amor Y tú me dejaste ¡Oh! Bueno, bueno, guiro Guinero, guinero ¡Qué rico! ¡Vamos! Como el mar entre los dedos Amor, lo mío es amor ¡Más amor! Ven para entregarte cositas vida mía Todo, todo mi calor Amor, lo mío es amor ¡Más amor! Yo te digo a ti mi amor Que solo lo mío es todo mío es amor ¡Agua! Y así lo pruebo Oye, dos minutos se bajó Se bajó, se bajó